Hola, hola mis chicos y mis chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, bienvenidos un día más al canal, a un nuevo vídeo. Como habéis visto por la miniatura, y no lo puedo negar ni ocultar, aquí tenemos la super cestita llenita de productos terminados. Así que si queréis ver todo lo que he gastado, si me ha gustado, si no me ha gustado, si volveré a repetir o si no volveré a repetir, quedaros a ver el vídeo porque empezamos. Y bueno mis chicos y mis chicas, como os acabo de decir, traigo la cestita llena de cosas, de productos para el pelo, para el cuerpo, faciales, bueno, un poco riden muchísimas cosas, fijaros, ya no me cabía más en la cesta, para hacer la miniatura yo me veía aquí que digo, si me va a caer todo por todos los lados. Bueno, voy a ir deprisito porque no quiero que se haga el vídeo muy largo, porque luego tan largo me decís, Cristina, se me ha hecho el terno. Bueno, voy a empezar y voy a ir sacando así aleatoriamente, salen por aquí de solo antes, este es el que ha usado mi marido, este es de Mercadona, deciros que el 80%, sí, el 80% o 90% es de Mercadona, porque ya sabéis que yo la compra, la suelo hacer en Mercadona, si no es que vaya a Lider o Carrefour o Consum o Esclat, diferentes supermercados a buscar algo en concreto y ya si necesito algo lo cojo, pero si no, mi tienda habitual es Mercadona. Bueno, que no me quiero enrollar, mi marido que ha gastado este desodorante de Mercadona, es el Tropic Tropic Cocktail, olorcito así a vainilla, es antitranspirante, este no le ha gustado mucho, las cosas como son, al principio parecía que sí, un olorcito muy agradable, pero luego no sé, con los días, no sé como que se ha estropeado o algo, no sé, el olorcito, pero bueno, se ha gastado, como veis, se ha gastado, porque aquí no se tira nada. Luego también yo he estado gastando este de Rexona, 72 horas de aloe vera, antitranspirantes 0% de alcohol, este es uno que me encanta, es uno de mis desodorantes favoritísimos, vuelvo a picar siempre con él, porque ya os he dicho muchas veces que compré dos de diferente marca, y pues bueno, no sé si ha sido por el verano que ha sudado uno más de la cuenta, ha transpirado uno más de la cuenta, y a mí pues el olorcito no me lo mantenía y a raya, y este es uno de los que sí, de los que sí, que aguanta, o sea, si tenéis un poquito de sudor, un poquito así elevado, que transpiráis un poquito más de la cuenta, este va muy bien, y que sepáis que de la gama esta tenéis este de aloe vera, tenéis el natural, tenéis un montón de olorcitos para poder elegir. Luego también he gastado la bruma esta facial de Garnier de Delial, de protección de más del 50, que protege y fija el maquillaje, esto funciona súper bien, súper bien para ir reaplicándote lo que es la brumita al cabo del día, funciona súper bien y te lo puedes meter en el bolso, si te vas por ahí te vas reaplicando y listo. También he estado gastando el aceite este nuevo que llegó a Mercadona, de tacto seco, que es, imita, bueno, imita que parece que es el cambio del otro, y el otro todavía lo tengo, lo tengo la ducha, y no sé qué deciros, eh, me parece que el otro, el antiguo, el del botecito así más alargado, me parece que me hidrata más el cuerpo, no que me hidrate más, o sea, que me dura más, porque durante el día, en lo que es el antiguo, a mí me dura todo el día, pero todo el día, os lo puedo asegurar, y este, no todo el día, o sea, al cabo de, yo me ducho por la mañana, y luego por la noche, cuando ya te desvistes, te pones el pijama y todo eso, según en qué zonas del cuerpo, no notaba yo esa hidratación, eh, que lo volveré a comprar, sí, que me ha gustado, sí, a ver, no es mal producto, pero, no hidrata, no sé, debe tener algún ingrediente que no tiene el otro, que no hidrata igual, alguna me habéis dicho que es el mismo, que es la misma formulación, que es lo mismo, no sé, algo tiene, o en mi cuerpo, eh, o es mi cuerpo, que a lo mejor me ha cambiado, porque, oye, no siempre tenemos la piel igual, y me ha cambiado, y en sitios de mi cuerpo que necesita mejor más hidratación, el producto no puede, pero bueno, que es bueno, sí, que lo volveré a comprar también, luego también he gastado el agua micelar esta de Bioderma, que esta venía en la cajita de Blissin, de regalo, esta agua micelar, me ha encantado, o sea, me ha encantado, esto retira todo, se lo lleva todo, 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 el maquillaje, suciedad, todo, todo, los labiales, las máscaras de pestañas, todo, de verdad, es un agua micelar que es un poquito elevada, o sea, de precio, quiero decir, de money money, si volvería a picar con ella, sí que volvería a picar, pero bueno, que me gusta más la del Garnier, esta también, pero como yo hasta yo estoy hecha las de Garnier, pues, pero que es muy buena, agua micelar, eh, contiene 500 mililitros, es para pieles sensibles, y agua micelar desmaquillante, esto es una maravilla, esta marca, o sea, no la había probado nunca, y es una maravilla. Luego sale por aquí el combo preferido para mi cabello, para mi pelo, que es el shampoo y la mascarilla, no me voy a alargar mucho, ya sabéis, esto es el combo perfecto, si tenéis el pelo teñido o con mechas, es una maravilla, o sea, una maravilla, como limpia, como hidrata, que brillo que deja, que olorcito que tiene, como mantiene un poquito más el color del tinte, es una maravilla este combo, una maravilla, y súper económico. Luego sale por aquí un esfoliante también facial, de la marca Kado, este lo compré en supermercados, es Sklatt, pues eso es un gel esfoliante de 100 mililitros, lo he estado usando para el rostro, y me ha funcionado bastante bien, viene así con sistema a inglés, me parece que se dice, para que no coja lo que es aire, pues eso, cuando va subiendo el producto, y me ha gustado bastante, y también me ha durado bastante, parece que no, pero con una pulsación tenías más que suficiente, la textura sin como gel, y las partículas ahí chiquititas, me ha gustado bastante, si volvería a repetir con él, pues sí, porque no, me está chorreando aquí algo, debe ser del esfoliante, de un poquito de agua, luego hemos gastado la pasta esta dental de Colgate, ya sabéis que una de mis preferidas, ahora hemos probado, estamos probando la de bicarbonato, la de dientes blancos de Mercadona, a ver que tal como funcionará, porque parece ser que los dientes se los deja mucho más blanquitos, y yo por qué hago así, los dientes más blanquitos, bueno, pero que esta es una de las que nos gusta aquí en casa, triple acción, y bueno, pues que dejan los dientes muy limpitos, limpios de bacterias, de virus, y de todo, luego también he estado gastando, madre mía, cuantas cosas hay en la cesta, el body spray, el tea breeze, agua perfumada para el rostro, y el cuerpo de 200 mililitros, esto es una de mis aguas preferidas, madre mía, como huele, todavía queda por ahí un poquillo, un poquillo, un poquillo, huele, mira, todavía sale, ay, que bien huele, esto me encanta, para perfumarte después de la ducha, lo que es así, el pijamita, para perfumar la cama, para perfumar los sofá, para perfumar las cortinas, para perfumar lo que tú quieras, me encanta, más que el azul, y más que el rosa, que sabéis que hay tres variedades en Mercadona, verde, rosa y azul, este es una pasada, a limoncito, a fresquito, una maravilla, luego también hemos estado gastando, el gel de baño frutal, de hemoprotección, también este, que contiene una cantidad de un litro, ya lo sabéis, y este lo pongo en el dosificador de las manos, para limpiarnos las manos, es muy cremosito, huele súper bien a frutas, es muy agradable, y oye, que deja las manos muy limpitas, luego también he estado gastando, el gel de baño este, de la marca Tulipán Negro, de fresa y nata, esto es súper cremosito, es súper cremosito, tiene un olorcito, tan dulcecito, tiene que gustar los olores dulces, porque si no, no, súper dulcecito, pero súper cremoso, o sea, tú te notabas la piel, después de ducharte, como hidratadita, entonces, te dejaba ahí como una barrera, súper bueno, de una cantidad de 650 mililitros, estos los compré por aplicación Miravia, no sé si en Primor, o en Maquillalia, pero por aplicación Miravia, ya lo sabéis, y súper bien, y súper económico, como os digo, otro gel de baño, que también hemos estado gastando, es este, este de coco, de Mercadona, de una cantidad de 750 mililitros, es una pasada, una maravilla, siempre vuelvo a repetir, con el esto, mirá coco, que te estaría rato, y rato, y rato, súper cremosito, y este, al igual que este que os acabo de enseñar, te deja luego, en el cuerpo, como una película, como si estuviera el cuerpo, súper hidratadito, calidad, precio, una maravilla, todos los geles de Mercadona, los he probado, bueno, todos no, me quedan por probar estos que son más chiquititos, que son para pieles atópicas, y otros que hay más, pero todos los que son así, en formato así, grande, los he probado todos, y todos me gustan, una maravilla, luego también ha gastado mi marido, otro desodorante, este es el de Axe, es el de Dark Tentación, con una cantidad de XL, de 200 mililitros, y esto también, huele súper bien, este sí, este le ha gustado más, que el otro, y ha repetido más de una vez, con esta variedad, y le encanta, es que hay olorcitos, que tiran para atrás, pero otros, están súper bien, y este de Axe, está muy bien, luego he estado gastando una laca, también de Deli Plus, de Mercadona, extra fuerte, esta de aquí, con el número 4, como veis, una cantidad de 400 mililitros, esto me ha durado, madre mía, podría decir, como un año, como un año, porque yo la laca, no la suelo usar, la uso, pues mirad, cuando me hago así, un recogido como ahora, me hago una coleta, y me sale algún pelito, por ahí, pues me lo mojo, un poquito con agua, y luego me lo fijo, con un poquito, de la casa, ya está, para que no se mueva, pero no suelo tirar, tampoco de la casa, antes cuando era, mucho más joven, sí, estaba siempre con la laca, echándome, pero ahora no, no abuso mucho, bueno, otro shampoo, que también hemos gastado, mi marido, este de H&S, el clásico, el de una cantidad, de 230 mililitros, le encanta, el anticaspa, el de H&S, le da igual la variedad, si es de limón, de cualquier olorcito, le encanta, y bueno, a él le gusta el H&S, pues yo se lo compro, luego he estado gastando, por aquí, una crema de noche, esta es de la cajita, de Blizzing, que me venía una cajita, de Blizzing, me ha gustado mucho, porque dejaba la piel, como muy reconfortable, como muy, como se diría, la palabra exacta, como, como muy repulpadita, se dice, no sé, muy, no sé, muy suavecita, muy, me entendéis, me entendéis, esas cremas que te las pones, y te sientes la piel, como muy rellenita, no sé, me ha gustado bastante, muy chiquitita, pero también me ha dado, para unas cuantas veces, de 30 mililitros, la Imperfate, crema de noche, reconfortable, ¿veis? y me ha gustado bastante, son cremitas, un poquito caras, pero oye, que merece la pena, luego sale por aquí, sale el bifásico, desmaquillante, de Mercadona, como no, esto no puede faltar, desmaquilla súper bien los ojos, la máscara waterproof, los labiales, que son fijos, no pica para nada, en los ojos, es apta para todo tipo de pieles, contiene también vitamina B5, o sea, es una maravilla, y calidad, precio, está súper bien, luego, he estado gastando también, este aceite, para el cuerpo, de olorcito a coco, este lo compré en Carrefour, es de la marca Natural Honey, esto es un no, un no rotundo, hidrata en el momento, pero tú a las dos horas, te tocas las piernas, o donde tú hubieras puesto el aceite, y ha desaparecido, o sea, nada, nada de hidratación, aquí pone 24 horas de hidratación, sin aclarado, acabado en el brazo, sí que os tengo que decir, que no tiene el acabado graso, que no mancha las toallas, ni la ropa, nada de nada, en eso sí que le doy un punto a su favor, pero como hidratación, al momento, y por las dos horas, porque ya digo que yo a las dos horas, me he estado tocando, y digo, donde está la hidratación, donde está el aceite, y se ha ido, o sea, como hidratación, por lo menos para mi piel, es un no, no volvería a repetir, claro que no, luego sale por aquí, un fijador de maquillaje, que me quedo sin voz, de la marca Revuel, este también me ha durado bastante, 12 horas, controla el aceite, o sea, controla lo que es la grasita, del rostro, y me ha gustado muchísimo, la marca Revuel, ya sabéis que tiene súper cosas, muy económicas, muy buenas, también pruebo unos tónicos de ellos, súper buenos, de vitamina C, una maravilla, y bueno, esta brumita, esta, para sellar, el fijador, o sea, el fijador de maquillaje, para sellar, se me cae todo por aquí, para sellar el maquillaje, súper bien, si volvería a repetir con él, pues sí, otra cosita que sale por aquí, los Protege Sleeve, los de 100% algodón, de 30 unidades, de Deli Plu, ya lo he dicho muchas veces, no quiero ser pesada, súper gentiles con la piel, no pican para nada en la zona, son súper cómodos de llevar, ahí lo dejo, súper bueno, esta, os hago también un tinte, de la marca Barcos Palette, del 3.68 Caoba, intensivo, permanente, con aceite de, natural de marula, me encanta día de hoy, ya os lo he dicho, es uno de mis tintes favoritos, número uno en Europa, los tintes estos, súper bien, cubre súper bien las canas, a ver, creo que como todos los tintes, según también la duración, como tú te vayas lavando el cabello, contra más te lo laves, pues antes te van a salir las canas, y antes se te va a ir todo el colorcito, del tinte, pero bueno, que está súper bien, calidad, precio, cuesta 3 euros y pico, según en qué sitios, no lo compréis en Carrefour, porque tela 6 euros, o 7 euros, súper caro, en Rooney están a 3 euros y pico, y por la aplicación Mirabia también, luego he estado gastando una cremita de manos, de estas que se llevan en el bolso, estas de Mercadona, me parece bien que sí, es de Mercadona, crema de manos, el flor de Japón, hidrata y suaviza, con flor de cerezo, almendra y vainilla, de 30 mililitros, pues bueno, una cremita, para llevarla en el bolso, para ir hidratándote las manos, y ahora que ya viene esta temporada, otoño, invierno, que ya se resecan más, que ya sufren más, pues está súper bien, luego he estado gastando, un esfoliante que me venía en una muestra, de la, esta de la marca Ritual, esto que esfoliante más bueno, qué pena que venía tan poquito, porque esto es para el cuerpo, mira un olor, un olor tan, tan bueno, tan agradable, como si estuvieras en un spa, o sea, y con esos olorcitos así, de aceites naturales, y todo eso, de verdad, me llevo a otra dimensión, me diréis, Cristina, que exagerada, te os lo prometo, de verdad, que mientras que este, lo usé para hacerme lo que son los codos, un poquito, y un poquito lo que es aquí, por el escote, porque no me da para nada más, digo, pues por aquí arriba, que por lo menos, huelo el olorcito, ay, qué maravilla, de exfoliante, qué maravilla, de la marca Ritual, no sé cuánto debe costar, seguramente que bastante, porque la marca Ritual, pues tiene cositas muy buenas, pero también con precios, elevados, pero un exfoliante, una maravilla, me encantó un montón, luego he estado gastando, dos mascarillas faciales, estas de la marca Vipasse, es la peeling, con antioxidantes, con glicerina, aloe vera, betaina, bueno, pues muy buena la mascarilla, todo hay que decirlo, son estas de Tissue, de estas de pañuelito, que te la pones, muy agradable, y luego he estado gastando, esta de aceite de Argan, de la marca IDC Institute, esta las compré en Dronin, por un euro, como veis, todavía tengo otra por ahí, esto me encantó, me dejó la piel logo, tan hidratada, tan reconfortable, o sea, una maravilla, si volvería a repetir con ella, sí, porque me gustó muchísimo, y luego he estado gastando, mi colonia preferida, de Mercadona, que es esta, de elección, que le queda por ahí, na, na, y menos, que ya no sale, porque ya no sale, yo es que la cubro, ay, todavía sale, voy a hacer aquí un poco de olores, entre la del limón, y esta, una de mis preferidas, en una compra de Mercadona, que os hice de casa, me compré el lote de elección, porque es una de mis preferidas, esto es de elegante, es una colonia tan elegante, para llevar, del día a día, o sea, me encanta, me encanta, me encanta, es una maravilla, tiene un olorcito, dice que es un clon, a la de, si no me equivoco, pues ahora no me sale, lo tengo en la punta de la lengua, no tengo en la punta de la lengua, pues lo dejaré por aquí escrito, porque ahora mismo ya os digo, que lo tengo en la punta de la lengua, y no me sale, pero dicen que es un clonazo, bueno, como todas las de Mercadona, que siempre tienen clonazos, y bueno, lo último, es el kit de vitamina C, anti-ox, piel más luminosa, vital y uniforme, los parches me encantaron, me encantaron, que lástima, porque claro, te los ponen, y luego ya los tienes que tirar, pero me encantaron, el tónico todavía me queda un poquito, ya os lo dije, me encanta, me encanta, como ilumina el rostro, es una maravilla, las ampollitas también, me han gustado mucho, no sé si he dejado por aquí dentro una, me parece que sí, pero por aquí todavía, lo que es lo de los parches, que lo volví a poner aquí, y ya os hacía un vídeo, de cómo lo usaba, está todo al revés, y bueno, pues una ampollita, que la he dejado aquí, pues de muestra, súper bien, la ampollita, sin mentiros, me ha durado como, tres días, tres, cuatro, usándola día y noche, día y noche, porque con un poquito, más que suficiente, te daba para todo el rostro, súper bueno, este kit de belleza, de vitamina C, para iluminar lo que es el rostro, para darle un plus a la piel, de hidratación, de luminosidad, todo lo que necesita la piel, pues este pack, me ha gustado muchísimo, si volvería a repetir con él, sí, segurísimo, deciros que viene en camino, las ampollitas de vitamina C, las que venían así en cajita, pues las vuelven a traer, a Mercadora, no sé si en esta semana, o en estos días, más adelante, pero las vuelven a traer, y son muy buenas, yo las probé también, y me encantan, y bueno, mis chicos y mis chicas, fijaros cuántas cosas os he traído, madre mía, tengo la mesa llena de productos, de envases, madre mía, qué locura, todo lo que llegamos a gastar, lo que llegamos a necesitar, pero fijaros como estamos, bellas y radiantes, y es de usar estas cositas, claro que sí, espero que os hubiera gustado este vídeo, dejadme en comentarios, si habéis usado alguno de estos productos, cómo os funciona, si vais a picar con alguno de ellos, dejádmelo saber en comentarios también, y nada, pues que hasta aquí ha llegado este vídeo, espero que hubieras pasado, como os he dicho, un rato muy entretenido, que os mando un super abrazo, si os ha gustado este vídeo, regalarme vuestro like, vuestro dedito arriba, que ya sabéis que me ayuda muchísimo, a seguir creciendo, y a seguir creando contenido aquí, para vosotros, y vosotras, mis chicos y mis chicas, que se os quiere muchísimo, que si todavía no te has suscrito al canal, pues vete a la campanita, activala, para que Youtube te avise, todos los vídeos que yo suba, y así no te pierdas ninguno de ellos, y seguidme también, en las redes sociales, y nos vemos muy prontito, en un siguiente vídeo, si os quiere a todos, de corazón, mil besos, chao,